Bueno, para la revista Voces, que es una revista que siempre recibo con mucho cariño y mucho agradecimiento, los invitamos a ver Rojo, estamos aquí en el Teatro La Plaza, de jueves a martes a las 8, los domingos a las 7. La obra dura una hora y media de un tirón y creo que realmente vale la pena, no porque esté yo metido también, sino porque creo que es una obra que toca muchos temas importantes y creo que a veces se pierde un poco esta idea de que el teatro puede ser también un lugar de discusión y que una discusión inteligente, profunda, puede ser también muy divertida. Entonces no van a pasar un rato aburridos ni mucho menos, sino van a sentirse arrastrados literalmente por una historia que tiene mucho de humano. Así que los esperamos. Además sin ustedes no funciona esto.